Que les salga todo bien, que lo que le han planificado le vaya de lo mejor. Dios quiera que esta pretemporada que están haciendo en España sea el camino para lograr el objetivo que es campeonar este año. Y nada, desearle la suerte a todos los que están en el club, que traten de hacer lo mejor, que traten de entregarse partido a partido, que yo creo que esta hinchada ya merece celebrar un campeonato a fin de año. Son nueve años que no tenemos un título, pero bueno, Dios quiera que se pueda hacer este año. Y ojalá que ahora con lo que se está dando, que Alianza, La Barra se está uniendo, la hinchada está consciente de que tiene que alentar, se pueda dar este año el título. Sí, agradecer por la invitación a la gente de La Barra. Creo que hemos tenido química desde que juegue. Yo creo que siempre hemos sido amigos. Y nada, y ahora ver un documental donde todo el mundo expresa y siente lo que es Alianza, yo creo que es una emoción tremenda. O sea, ya una vez más, queda en la historia que Alianza es el equipo más grande del Perú. Aparte yo sí, soy jugador de Alianza, soy hincha de Alianza. Entonces, esta cosa a mí me pone sentimental porque soy hincha de Alianza. Vivo pendiente de lo que es Alianza, aparte de lo que fui jugador o tengo una historia en el club. Pero nada, feliz, feliz por ver un documental donde veo mucha gente de todo el Perú, a nivel de todo el Perú, que son hinchas de Alianza, que dan la vida por Alianza, que dejan a la familia por Alianza y que están pendientes de Alianza. Para mí, para eso es un orgullo y sobre todo de pertenecer a este club tan grande. Es una alegría tremenda y nada, siempre me voy a sentir orgulloso de ser parte de este club y sobre todo de ser hincha de este club.